A ver compadre, ¿dónde anda? A Camero, hijo. Pues ya hay que inaugurar esta fiestiña, ¿no? Y de Acapulco hasta Sao Paulo, de Ipanema hasta Los Cabos, Guanatosas, Teco Azul, se prende el cerro, ¡ajú! Se llegó la hora de lanzarlos por la copa, hoy nada más importa, venga a la fiesta cayoca, deja que ve el ritmo del sol, ya trape y le saque lo brasileño, que lo baile de lao, si quiere brincao, pero siempre bien pegao, sí, el paso caliente y es de corazón, uniendo fronteras con el vacilado, todo el planeta bailando zambiña, ¡viva la fiestiña! ¡Viva toda la cara! ¡Fui!